Llegó campaña 14 y ya te enteraste, tenemos una súper promoción para ti. En esta campaña 14 tenemos este gran regalo, dos sartenes de Jadet Chef by Jadet Cook. Como los ves en la televisión, por cuatro invitadas calificadas en esta campaña 14 te vas a llevar no uno, sino dos sartenes de Jadet Chef by Jadet Cook. Cocinas en aceite, en esta campaña 14, Jadet Chef by Jadet Cook te invitan al reto del huevito. ¡Suscríbete al canal!